Mira, para que baile, sin bondad, chiquita Desde el momento en que tocas mi puerta, yo ya sabía por qué habías venido El amor que juntos nos propusimos, a recordarme viniste de nuevo Tú sabes bien que llamo con el alma, pero no puedo engañar a un amigo Por eso quiero que tomes distancia, y que mejor es echarme al olvido Cómo decirle a él, que tú me amas, que yo te amo Cómo decirle que paso las noches soñando contigo Cómo decirle a él, que tú me amas, que yo te amo Cómo decirle no tengo palabras, si es un amigo Música Como decirle a él, que tú me amas Como decirle a él, que yo te amo Como decirle que paso las noches soñando contigo Como decirle a él, que tú me amas Como decirle a él, que yo te amo Como decirle no tengo palabras, si es un amigo Como decirle a él, que tú me amas Como decirle a él, que yo te amo Como decirle que paso las noches soñando contigo Como decirle a él, que tú me amas Como decirle a él, que yo te amo Como decirle no tengo palabras, si es un amigo Como decirle a él, que tú me amas Como decirle a él, que tú me amas Tú puedes disfrutar